Yo no sé qué hacer con este chaco, yo le... no sé... ¿Y si le ponemos una máscara? Una máscara, puede ser. Una máscara de Rossi. De Rossi que acaba de llegar, puede quedar bien. Eh, lo damos vuelta. A ver. Dato vuelta. No sé qué podemos hacer. No, no, no. A ver, te vení para acá. Che, y... Una toalla en la cara. Ah, lo topamos. Un turbante. Le ponemos tapar. Toma número uno. Toma número dos, ahora. De la entrevista con... El Hombre Boca. ¿Arranco entonces? Claro, ahora de dos. No, pero es una totalmente artística. El Hombre Boca Juniors ha decidido romper el silencio con doble mérito. Este nuevo canal de YouTube creado exclusivamente para esta entrevista. Toma número dos. Señoras, estamos con sangre, Sennheiser. El hombre más importante del mundo Twitter, Boca. Después de buscarlo cuatro años y medio durante el evento de Sabana. Donde... Del Sahara. Del Sahara. Donde tiene Sumace. Donde Twitter desde allí. Lo encontramos, lo fuimos a buscarle, pegamos los viéticos. Y está aquí, junto a nosotros, en una entrevista exclusiva para este canal. Se puede decir una sola cuestión respecto a mi logística, Twitter. Yo lo... No, pobre. Lunes de semana y los lunes, inclusive, vivo en un baño ubicado en la Tribuna de Socios Norte, en la cancha de Boca. Desde ahí, armo tweets y manejo todo mi... mi fábrica. ¿Es para sentir un poquito el aroma, Boca? Lo del baño. Sí, gracias a Daniel Angelisi, tengo ahí una oficina. No dejes que él te manipule porque eres hincha de River. Así surge a Sangre Senaísa, un día te quedaste encerrado en el baño. Esto es primicia. ¿Está bien? Sí, todo va bien. Es bomba. Esta es una bomba. El segmento es... No lo dijimos. No lo dijimos. 15 preguntas que siempre le quisiste hacer a... Sangre Senaísa. Agántemos nada. El segmento no es siempre a Sangre Senaísa. No es que vamos a hacer siempre 15 preguntas a Sangre Senaísa. Por supuesto. Bueno. Podemos contar un poco. Antes que nada quiero contarles que me dieron facturas. A modo de soborno. Haga una, gana una. No, porque son todos de pastelera. Yo no como pastelera. Pero bueno, voy a contestar la pregunta que me hicieron. La realidad es que la cuenta la creó mi hermano. ¿Tenés un hermano? Tengo un hermano menor con un panameño creó la cuenta. Era una dupla de administradores. Muy Boca. Un panameño llamado Tano. No recuerdo cómo era la cuenta. ¿No está más en la Argentina? No tengo idea. Resulta que era una especie de la dosis tuitera que le mando un abrazo que está escuchando. Que subió información sobre... Era Closura 2011. Por todos los 2011. Descensos de River. Sale Sancheminio. Entra Colasso. Sin nada nada Boca empezó a decaer. En una crisis muy profunda. Yo estaba en Taringa. Y me suspendieron de la cuenta de la comunidad de Boca. Por putear a los jugadores. El foro de Boca aún no estaba. Y empezaba a ardear porque era la última época de Falcioni. Y pedí la renuncia de Falcioni. Esté muy enojado. Encontré mi espacio de expresión en el mundo Twitter. Y de ahí fue creciendo. Y después me di cuenta que estaría muy bueno hacer una parodia de lo que era la dosis tuitera. Subir cosas serias, pero en juego en realidad. Es ir romper con todo lo que sabía que grababa hasta el momento. Y que la gente me odie y me putee. Y lo lograste. Si, me va a odiar. Lo lograste a tal punto que te aman. Y me puteen. Y te putean. Pero te putean, es como putear a sangre como deporte nacional. Si, si, si. Es más, yo tuiteo para que me putee. La puteada para mí es como un elogio. Me da lo mismo. Nombraste así... Perdón, Ariel. Yo sé que son muchísima y una. Si, no, si. Yo sé que vos estás muy emocionado por lo que está pasando. Si, es que para mí es como estar con Riquelme. Si, si, si. O incluso más. Si, antes lloraste en el baño lo podés. O sea, quién quiere estar con el tipo que está vacío, me entendés. Prefiero estar con él. Nombraste antes la expresión bokeh. Si. ¿Puede ser? Si. ¿Vos sos el principal impulsor de eso? No, para nada. Ser amigo de Bostero que está en el foro que vos lo conocerás. Quiero aclarar esto. Lo inventó él. Desde él la palabra, yo nunca me la apropié. Yo la difundí nada más. No es mía. No es lenguaje inclusivo. Como por ahí sea la manera correcta de decir la boca. Por ahí la formación se aboca. ¿Por qué no? Y bueno, todo lo bueno trae lo malo, ¿no? Sí. Lo sé yo trabajando con Abus día a día. ¿Es verdad que tuviste a punto de comerte una denuncia por lo que es el mutante Sangreseneise? Hubo un par de complicaciones. Puedo contar anécdotas, tipo innumerables anécdotas. ¿Y traducir a la gente lo que es el mutante Sangreseneise? Bueno, mutante es un término de una persona que pierde todos sus valores humanos. Sí. Que pierde el cerebro y deja de ser humano y se lo forma en un mutante. Un mutante es algo que cambia de forma. Sí. En Boca, los que vamos a la cancha sabemos que hay muchas mutantes. Pero nunca tuvieron su espacio de expresión. Le di un premio al mejor mutante. Fue trending topic en Twitter, duró un mes, hubo premios. Lo normal es mi amigo Pablo Cagliolo. Era un día antes del partido que Boca le ganas 4-2 a River. Sí. Ahora ha sido 4 de diciembre más o menos. Se juntaron los muchachos. Bongo, trompeta, la 12, parrilla. Eso Pablo. Sí. Alquiló un enano. Lo vistió de gallina. Y entraron en una caravana al complejo Pedro Compilio tirándolo para arriba. Calgando, gallina, esperamos un poquito más, ya lo vamos a encontrar. Y respondiendo a la pregunta, hubo un par de amenazas. De recomendaciones, pará con esto porque se te va a ir a cualquier lado. Sí. Y hubo una señorita, esto es increíble, que se enojó mucho. Entonces en Instagram puso, cada persona que denuncia sangre se le hice, yo le voy a mandar una foto en bolas. No. Lo juro por el publicísimo Alberto J. Me recuerdo porque yo la denuncié. Y cada persona que recibió la foto la subía. Para demostrar que era posta. Y hubo 40. ¿Y eran fotos distintas? Sí, fotos distintas. Ah, mirá. Es muy fuerte. No voy a hacer la segunda edición, lo hizo. No va a haber segunda edición. Aparte las segundas ediciones son siempre malas. Es verdad. Estás muy poco vos, André, ¿no? ¿Disfrutó? Sí. Casi nunca. Esta pregunta no estaba acá, pero sirvió como de la nada. No suelo disfrutar. Hablaste recién de peleas Twitteras. Te estás riendo mucho. Yo también. Estás una persona muy divertida en persona. Quiero que me elijas un tuitero que te llevarías a una isla desierta y otro con el que decís, loco, te espero en Segurola y La Habana y te recago a trompar. Un tuitero que me llevaría a una isla desierta. Sí, puede ser amigo, puede ser que lo conozcas por Twitter. Ah, tipo Lardo. El puto armo de Twitter. Bien. El hombre que entendió Twitter, que sabe manejarse, que se mueve bien, que tuitea cada tanto, que desaparece. Es impune. Es Dios. Mi Dios, Twitteros, mi bolado. Es un tipo. ¿Y con quién me cagaría a piñas? Con el cm de la cuenta de Independiente. El odio. El boss. El boss. El boss. Pero no sabés quién eres. No tengo idea quién es. Lo odias. Es el peor cm. Lo odias que se jacte de ser rey de copas. Lo odio hasta su manera de respirar. Bueno, vamos, mientras come una facturita. ¿Cómo se llama esa factura? Muy bien. ¿Pirulín? No, no es pirulín. Mientras come una factura. Estoy para llamar a sangre facturela. A sangre facturela, sí. Sangre repostera. Esto es 15 preguntas que le harías a Sangre CMS. Un capítulo de simuladores. El de... ¿Beatles o Rolling Stones? Ninguno de los dos. ¿Ninguno de los dos? No. Pará. Es fuerte eso, eh. Me ponés Beatles, Rolling Stones, una y te escuchas una. Creo que me elijas un artista o una banda. Para escuchar el resto de tu miserable vida. ¿Todas mías te escuchan la misma banda? Sí. El mismo personaje o persona. Jay Quiles. Y la familia. ¿Un boliche? ¿Sangre? Quilica. ¿Cómo? Quilica. Desmaracaná del baile. ¿Una película? ¿Hora del futuro? La 1. La 1. ¿Un libro? ¿Qué es eso? Vamos a ver que se le pasa ese ritmo. ¿Alguna vez levantaste chapeando con la cuenta? Sí. Sí. Es un impugn, eh. ¿Algo que pueda contar? No. No. Solamente dar certeza de que funcionó. Sí, funcionó. ¿Properó? Sí, sí. Bien, bien. Bien. Me gusta. Me mandaron un pizarrón de Portea. Clase de periodismo. Fotito de la secuencia esta. Y explicando por qué las fake news y las redes sociales. Fue el caso del estudio. ¿Por qué? ¿Qué más odiaste? ¿Jugador que más odié? Sí. ¿Puedo decir los dos o tengo que ver con uno? Esperá que leí los términos y condiciones. ¿Cuál es el dos? ¿Qué es mi pase de uva esto? Bueno, número uno. ¿Matiás Caruso? ¿Qué? ¿Matiás Caruso es una persona que me arruinó todos los fines de semana desde 2010 hasta cláusula 2012? No, ¿realés si fue 2013 cuando jugué de cuatro? No, no. Tipo tres años seguidos quedándome todos los fines de semana. Lo odiaba. Lo odio. Lo sigo odiando. Y el otro se mandó a Gigliotti. Que me produjo la tristeza más grande futbolística de toda mi vida. Pero lo odias por un hecho puntual a Gigliotti. Solamente eso. A Caruso por su pocavidad futbolística. Por su cara lo odio. A Gigliotti lo odio por el penal. Si me tuviera que dar con uno, a Gigliotti. A Gigliotti. Mirá que fuerte. ¿Y el jugador que más amaste? Realmente. Por lejos. No hay otro jugador. No hay otro. ¿Mucho más abajo Palermo? Para mí sí. O abajo. Para mí está cinco colores abajo. Es lo que sería mi amor. Es muy subjetivo. En la historia de Boca están iguales. Es el 2. Sí, obvio. O sea, en tu concepción. ¿Viene Riquelme? ¿Alermo? Yo creo que sí. Si me lo hacés mirar un poquitito. Te digo que lo sé. ¿Me metés al Mellizo? No. Aquí Ávila me tenía. Y yo quiero conectar con esto una pregunta. Que es. ¿Con qué jugador pudiste hablar? ¿Pudiste tener contacto? O al menos una interacción en Instagram. Que te puso un like. Que nunca te hubiese imaginado que podrías haber llegado a tener tal repercusión. ¿Puede ser para puteado o elogio? Sí. Que tuviste contacto. Que tal vez que te habló y te escuché el flaco. Knight & Nantes. No me digas. El Russian Knight & Nantes. Esto es una bomba. Esto es tremendo. Hace poco. Muy respetuoso. Muy buena onda. ¿Pero porque no le gustó algo? No. No hace falta hablar. Muy respetuoso. ¿Hace mucho? No hace poco. Hace poquito. O sea, vos estabas con tu celular. Debes tener un montón de notificaciones en su carro. Sí. Constantes. ¿Te llegó esa notificación? A WhatsApp. ¿A WhatsApp? O sea, el tipo pidió tu número. ¿Te agarró algo en la panza? No, me llamo un número desconocido y soy Knight. ¿Dudaste? Obvio. Y después fui bueno. ¿Cómo te demostró que fue el fondo? ¿Un audio? Una foto. Porque pedís un número ahí coincidido. Claro. Mirá vos. ¿Ya estás amigo? Podemos seguir. El jugador de River que más odiás en el mundo entero, presente, pasado, futuro. Voy a contar una historia personal. Desde que tengo memoria, el único jugador de River que odié en mi vida es Marcelo Gallardo. Como futbolista. Como jugador. Lo odiaba. Mucho antes de que quisiera ser entrenador. Era un tipo, en mi casa, decir Marcelo Gallardo era decir una mala palabra. A ese punto, ¿eh? Se veía la cara de Marcelo Gallardo y se cambiaba de canal, ¿ok? O se decía, qué asco, qué sorete, qué basura. Al 2003, ponele, ¿eh? Y bueno, fue un año antes, incluso después del... Después de eso, no podía decir la palabra Gallardo dentro de mi casa. Y ahora decir Gallardo y te quema el entrenador en tu casa. Sí. ¿El odio cuando se hizo entrenador? No. No, no, no. Hay muchos boludos que en Twitter se meten con la mamá de Gallardo. ¿Está bien? Yo lo odio con toda mi vida Gallardo. No sean boludos. No lo hiciste nunca. Toda mi vida no lo dice. Mira vos. Nunca me han dicho que me parecen mal. Pero tú es que yo creo que... Es mi teoría. Todos los males de boca son por eso. Por esa... Es karma. Es karma. ¿Puedo decir algo? Tengo una foto con Ramón Díaz. Qué hombre. ¿Y el jugador de River que más a más a pesar de la rivalidad? Uy. Tengo una. Es amor, odio. Enzo Pérez. No, me parece un animal. No, no. Yo en So Pérez lo pedí para la selección todos los años de mi vida con conciencia. Me parece un animal. Mejor jugador de la final del mundo de 2014. Sí, por lejos. Por lejos. Vistia. Es una debilidad futbolística. No lo amo. Enzo Pérez me parece un animal. Un animal. Y por otro lado, Marcelo Barovero me parece un señor. Un hinchado de River que me gustaría de fuera de boca. No, Nico Vázquez me parece un boludo. Sangre, si no fueras hincha de boca, ¿de qué tú serías en la Argentina? No me vengas con pelotudez. ¿En la Argentina? No me vengas con el punky. Yo sé quién. ¿De quién? De Estudiantes de la Plata. Bien, muy bien. ¿Y de afuera? ¿De todo el mundo? De todo el mundo. ¿De Barcelona? ¿De Barcelona? ¿Sos hincha de Barcelona? ¿Sos hincha de Barcelona? Por Messi, eh. Ah, por Messi. ¿Te gusta mucho Messi? No sé, me gusta, pero es el mejor juego de historia y me siento muy afortunado por verlo. Bueno. ¿Más que Maradona? No existe Maradona. Obvio que no existe. Sí, me voy a comer una facturita. ¿Por favor? ¿Tuvieron comiendo un par? Che, loco, todavía en CDA no es un canje. ¿Eh? Y le mostramos las de quiénes son las facturas. Pues está bárbara, pero no podemos decir quiénes son. Porque tampoco somos boludos. ¿Un partido Boca que te hubiera gustado presenciar? En el que no pudiste estar porque no estabas vivo. El 2 a 0 en el clausulo 2011. Que Boca le cantó a la idea de... Con la gallina no jugamos nunca. Pero no te gustaría, no sé, una Intercontinental, Real Madrid, Milan. Esa fue, eso. Cantarle que el que no sabe se va a la B y se iban a la B. Se iban a la B real. Es más que una Intercontinental eso. El fantasma de la B se hace presente en la bombonera. Y el grito Xenéis. Si te hubiera firmado, no hubiera ganado ni haberle ganado el Milan ni haberle ganado el Real Madrid porque el Real Madrid se fuera a la B. Y así entre las mismas Intercontinental es el que tiene el Real Madrid, pero con el Real Madrid. Está medio mal de la cabeza ahora. Sí. El Mundo Boca cerró. Cerró. Yo me cansé, como hincha de río de Mundo Boca me cansé. Que no termine nunca. A ver. Un personaje histórico que elegirías para que salte a defenderte en una pelea. Esta pregunta es cortesía de nuestro amigo Ezequiel Marzana alias A.Y.K. El Conde. Es la cabeza creativa en todo esto. Él nos está manejando, somos caminetas suyas. ¿El sargento Cabral? Por supuesto. Se suicidó para defender al general San Martín. ¿Te loco? Nadie te va a defender mejor que él. Uy, de que no. Me desconcertó, ¿eh? Sí, sí, sí. Me desconcertó por completo. Pensé que iba a decir Ricardo Ford. Por último, yo no me retiro de lo que es el ámbito de las preguntas de por vida. Un periodista con el que te gustaría trabajar. O este es un preguntón. Codo a codo. Preguntón. Respóndeme esa por primera vez. Showtime. ¿Te gustaría hacer algo con el doctor? Dios. Arriba. Perdón, ¿tuviste el agrado de periodistarlo? Hice una nota Juan Pablo. Está completamente loco. Yo hago un programa de radio, soy torbostero. Es un poco la onda esta, ¿no? Sí. Un escándalo. En general, le pongo, esto es un programa de mierda. Imagínate, vas, y lo robas. Y me manda un MD y dice, ¿tomaste mi número? Sácame el aire cuando quieras. No. Así. No. A ver si nos pasa lo mismo, vienen a hacer un video con nosotros. Está loco. Estaba en el auto, lo llamé. Me dejó para la descripción del canal. Tengo poco tiempo. Bueno, 45 minutos. No, capo. O sea, se copó. ¿No puedo poner de pie para normal a Juan Pablo Garci? Permiso. No salimos en cámaras. No importa. No importa. Esa es la formalidad. Periodista, a que le dirías, vení que te recago a bife. Pero te dejo la cara morada. Diego Díaz. Pero Diego Díaz es muy antivuca. Pero nunca había algo peor que eso. Demasiado antivuca. No me cae bien Diego Díaz. Fuerte. Gran futbolista. Última pregunta. Qué momento. La hemos pasado bien, eh. Se pasó volando. Estuvo lindo. Es una pregunta que hay que dar fija, eh. Vine el candidato a presidente de la nación acá y le damos esta pregunta porque nosotros somos así, doble mérito. Sí. ¿Sangre Cerise cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Agradecemos a Sangre Cerise por esta entrevista. Yo me quiero quedar. Sí, yo también. ¿Puedo mandar un saludo? Sí. Por favor. A Daniel Angeli, sí. El mejor presidente de este video. Y así nos retiramos. Muchas gracias, eh. Esto ha sido 15 preguntas que siempre quisiste hacerle a Sangre Cerise. Muchas gracias, eh. Chau, 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 chau.